buenas amigos amigas suscriptores suscriptoras y como no colaboradores estoy aquí una vez más vale os voy a subir ya sé que lo tengo subido pero tengo subido algunas semanas y me lo han pedido que lo suba cómo crear el magic slot que hay gente que se ve que la prueba en otro sitio y no les funciona vale entonces os lo voy a subir lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que recibir una bici con el método que haiga actualmente recibiendo vehículos es como recibir un vehículo normal cuando lo tengamos en el centro de operaciones solicitaremos por mecánico un vehículo a ver vamos a tener que tener vamos a tener que tener los 6 eclipset owens vale 6 como mínimo 6 entonces cuando tengamos la bici que nos haya pasado nuestro amigo con el método que hay actualmente para pasar vehículos llamaremos al garaje al mecánico al garaje primero que nos salga arriba que es el mismo que cuando vamos a entrar vale el de arriba y solicitaremos el vehículo que hay aquí cogeremos ese vehículo cogeremos ese vehículo y lo llevaremos a centro operaciones que está nuestra bici y le daremos flecha derecha x si es con el método que hay actualmente en la arena y en el club nocturno acordaros que tendréis que buguearos yendo al club nocturno teletransportándose en el búnker como he hecho en otro vídeo o cerrar la aplicación y limpiar cuando os cambies de indumentaria vale dicho esto ya tenemos la bici aquí vale ya no la pasa a nuestro amigo ya la tenemos ahí con el método que hay actualmente da igual entonces vamos a tener que tener mirad yo voy a comprar el LG vamos a tener que tener 6 como he dicho como ya he dicho 6 Eclipse Tower vale si tenemos 8 da igual si tenemos 7 da igual como mínimo 6 y los vamos a llenar de vehículos la forma más rápida y más barata que hay de llenarla de vehículos es aquí en legendary ordenamos por precio el LG vale cero euros si no sale a cero euros tendréis que hacer socios de vale y unidos a una crio socios de rockstar y unidos a una crio entonces yo como veis voy a comprar para asegurarme de que están los 6 Eclipse Towers primeros los que vamos a utilizar llenos como veis 5 5 y 6 llenos vale y vamos a llenarlo también de bicis viajes y transporte pedal al metal BMX vale compraremos 5 y caben 3 en cada garaje como veis están llenos los 6 garajes vale ahora pone 8 2 4 5 y 6 yo como veis tengo 8 pero sólo vamos a utilizar estos 6 6 el 1 al 6 vale ya tenemos los garajes llenos de vehículos vamos a ponernos reaparecer última ubicación vamos a cambiarnos de indumentaria vamos a cambiarnos de indumentaria vale nos cambiaremos de indumentaria para que salga la bolita abajo a la derecha guardando no tener calavera porque hay un momento que tenemos que estar en una pública y si tenemos calavera van a venir a por nosotros no tenéis que tener calavera y tenéis que tener creado un segundo personaje simplemente creado vale dicho esto vamos a entrar dentro al de arriba del todo donde tenemos la bici vamos a coger la bici la vamos a sacar con la X o con el R2 yo le doy a la X y la vamos a meter al 6 ni al 2 ni al 3 ni al 4 ni al 5 ni al 7 ni al 8 vale al 6 2 4 y 6 si tenéis 8 tienen que quedar 2 abajo y si tenéis 7 tiene que quedar 1 abajo como mínimo 6 vale y la vamos a meter la bici al 6 nos va a decir que está lleno X en la alerta y la vamos a meter si miráis la lista de arriba a la izquierda la de más para abajo la tercera y si miráis en la pared la de la derecha del todo que tiene la flecha arriba aquí X la sustituimos por esta nos salimos fuera y vamos a coger un vehículo que nos deje entrar al garaje y que tenga matricula blanca yo los cojo con matricula blanca y lo vamos a meter al de arriba del todo vale al primero que nos sale al de arriba del todo por la bicicleta lo vamos a sustituir por la bicicleta nos subiremos al vehículo y saldremos fuera vale con él mirad tener en cuenta cuando he robado el vehículo igual nos ponen calavera entonces si yo me pongo en pasivo robo el vehículo lo meto dentro y ahora me quito el pasivo no me ponen la calavera vale porque a veces al robar coches de la calle nos ponen calavera es lo que tendría que haber hecho y no lo he hecho tenerlo en cuenta ahora vamos a ir con este coche a los customs vale ya estamos en los customs voy a enseñar voy para que veáis donde está esta es la casa el Eclipse Tower que diga y aquí está los customs vale entonces vamos a entrar dentro de los customs una vez aquí le vamos a dar x a reparar vamos a ir a matricula y nos vamos a poner en la de abajo del todo amarillo sobre negro perdonadme y cuando le demos x vamos a darle options online flecha hacia arriba abandonar GTA Online rápidamente vale eso rápidamente entonces la voy a comprar la voy a hacer x options online flecha hacia arriba abandonar GTA Online una vez aquí en el modo historia en cuanto nos deje botón options online o argete online sesión por invitación como veis vamos a aparecer al lado de los customs vamos a acercarnos hacia nuestro coche que estará en la calle y tiene que tener la matricula negra vale la tiene que tener negra como la hemos comprado vamos a ir otra vez con el coche a los customs nos vamos a meter dentro repararemos y nos pone reparar y ahora nos vamos a ir a ruedas tipo de rueda deportivo llantas de serie y vamos a elegir cualquiera vale las que vosotros queráis yo solo elegí no sé no me acuerdo ni las que elegía ya vamos a elegir estas mismas cuando la apretemos x le vamos a dar options online cambiar de personaje rápidamente vale yo voy a hacer x options online cambiar de personaje y le he dado x un par de veces para que acepte la alerta rápido vale una vez aquí vamos a seleccionar el otro personaje el que no estamos haciendo en magic si nos pone esto le damos círculo no como veis ya estamos bajando en cuanto nos deja apretar options options online cambiar de personaje otra vez rápidamente y una vez que estemos aquí otra vez vamos a elegir el personaje con el que estamos creando el magi vale con el que estamos creando el magi el personaje con el que empecemos vale como veis ya me está bajando de la nube en cuanto nos veamos pasivo vale nos ponemos en pasivo rápidamente y tal y cual como habéis visto cuando me he subido han desaparecido los números entonces si lo destruyen lo perdemos por eso es lo de ponerse en pasivo rápidamente y tal y cual como habéis visto cuando me he subido han desaparecido los números ahora y tiene que ser blanca claro tiene que ser blanca y tienen que desaparecer los números ahora simplemente vamos a ir a nuestro Eclipse Tower una vez aquí en nuestro Eclipse Tower vamos a entrar al garaje de arriba del todo al primero que nos sale arriba X porque aquí pertenecía al coche claro donde estaba la bici al principio cambiamos por el coche como veis ya está el magic creado vale lo que vamos a hacer ahora es abrir el móvil meternos al internet y comprar el vehículo que nosotros cuando lo veamos vamos a saber que es nuestro magic vale yo utilizo este rellina y ahí lo compro rosa porque no tendría un vehículo como este rosa porque no le pega nada y aparte sin modear entonces yo compro este y nada más que lo veo sé que es el mío donde lo vamos a comprar pues encima del que acabamos de entrar de la calle vale de nuestro magi X en la alerta X pues ya estaría lo único que hay que hacer es esperar a que venga el vehículo y cuando venga el vehículo nos cambiaremos de indumentaria y guardaremos vale voy a cortar aquí a esperar a que venga el vehículo como veis ya ha aparecido ya no lo han traído vamos a en una interacción estilo a ponernos cualquier otra indumentaria vale yo me pongo la misma otra vez pero como veis ya está la bolita ahí bajo a la derecha es ponerse cualquier indumentaria o cambiarse de gafas de sol de casco lo que sea y ya enseguida te sale la bolita abajo a la derecha guardando pues nada muchas gracias como os digo a los nuevos suscriptores muchas gracias a los suscriptores que ya llevan tiempo y apoyándonos e incluso ayudándonos y muchas gracias como no a mis colaboradores a quien lo dejo seguido a este voy a subir como como saber si nuestro magic funciona si está bien hecho y nada poco más un abrazo y hasta luego hasta luego